Tuvo tiempo para volver a repetir el arroz y hacer lo mismo. ¿Lo hubiera volvido a hacer? Volvido. Ay, beso. Claro. El arroz. Somos finquester. El arroz blanco. El arroz blanco. El arroz blanco. Parte de tu fallo fue el arroz blanco que cocinaste. Si viste que te había quedado más suelto, hubiera gustado el arroz y lo hubiera hecho diferente para que te quedara más suelto. Pero ya ganó. Pero la regaste porque tuviste tiempo y no lo hiciste. Yo no lo hacía. Ok. Ajá. Vaya, entonces esto, el procedimiento, le voy a poner un cuatro. Sí, cuatro. Cuatro. Pero la sopa, yo siento que la salva un poquito porque la sopa la veo bastante bien. Ah, de verdad. La sopa, tal vez, le faltó, qué sé yo, un poquito más de cebollines. No, de agua. Soy sincera. Esta, esta, quita la cucharita, ve. Ajá. Tómenla en cuenta, tómenla en cuenta. ¿Y esta cuchara no conseguiste, vos? De China. Pues por ahí, en China. En China. Hasta China puedo comprar. No, no, me la prestó Yancy. Ajá, sí, porque eso te iba a decir que en la presentación te va a sumar algo porque estas cucharas son las cucharas. Ajá, es indicada, eso le iba a decir yo. Entonces, vaya. Presentación. En este cuatro, en este le vamos a poner un. Cuatro. Cuánto. Más. Tiene los guantan. Tiene los noodles. La sopa si está muy espesa porque no va espesa y no va ralita. Es que se consumió. Va ralita y esto está espeso. Por eso, ok. Los cortes de pollo si van bien. Ajá, sí, porque así estaba en la receta. Va a estar cochada. Ajá. Así que. Ahora falta el sabor. Cuatro más. Cuatro más. Aquí está la cucharita. Trate, vamos ahorita en el procedimiento. Vaya, cuatro y seis. Cuatro y seis, diez. Cuatro y seis. Cinco. Promedio cinco. Qué estupe. Ok. Ahora vamos con el descuadre. Descuadre, yo no me dejaré ni. Ay, my God. No, no, si se fija. Hasta sigo feliz ahorita. No, sí. ¿A cuánto le dijo? Vaya, a comparación de otras veces no se ha descuadrado. ¿Pero y esta vez? No me dejaré. A comparación de otras veces no se descuadró tanto. Hoy sí. Me tocaron temas que... Sensibles. Sensibles. A descuadrar con eso. Sensibles. Sensibles. No, sensibles no, ¿por qué no? Pero, 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 pero sí, medio hablaba bravita, borrastro. Cuando dijo que yo comía bastante. El ejemplo que le daba a la Jenny ahí. Y yo me tiraba mucho más. No, yo no. Es que como digo, se ponía como medio al brinco, pues no, así como que otras veces, pero... Así que, en el cuadro, hubo un momento que me dijo, Chubaro, usted es el que más come, no es el que... No, así es cierto. Lo que le dolió al papi es porque le dije, usted se la lleva de electricista. No, pero eso... Ay, no, está enojado. Eso no tiene que ver con eso. No, 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 no. Dijiste vos con lo que criticamos eso, pero es el que más se harta, algo así. Es cierto. ¿Qué hubiera hasta nos pegamos? Va P3. Dije, porque dijo que parecía pastel y yo le dije que no. Dijo que el chile era dundito. Baja uno. No, dundas chile. Eso ustedes lo inventaron. Ok, así que no se descuadró tanto con otras veces, así que, pero sí medio, medio, medio. Un, siete, ocho. Así que le damos a Aaron nueve de cuadros. Nueve. Ok. Está bien. En la presentación, esto está simple. Sí, esto está simple. Es que no así soy cama simple. No. Ok, esto está demasiado simple. Solo porque tiene dibujo el plato. ¡Bela! No voy a decir nada todavía. Yo ya dije, hasta que diga cama nos vemos. Adiós. Porque tiene dibujo, está demasiado simple, demasiado simple, demasiado quemado el plato. No, hombre. Así que un tres. Tres. Tres de presentación. Tres de presentación. Dos dibujos. Dos dibujos. Igual este está muy simple, pero si hubiera sido solo la sopa de grado, tres. Pero como le puso la cuchara, vamos a dar cinco. Entonces. Menos dos. Cinco. Ocho menos, entre dos, cuatro. Bueno, mamá se van a discutir en el primer lugar. ¿Con quiénes? Salta el sabor, mamá. Ok. En sabor. Saborcito. ¿Cuál prueba dijiste, Nayeli? ¿Cuál tiene algo? La que está no quemada. Es la que probablemente quede. No. No. Usted está adieta. Ajá. Ahí le acaba de matar. No. Me le delbra mitado. Le acaba de matar a la infancia. No, cruda no, porque está cocida. Vaya. Digamos que lo que voy a calificar es lo de adentro. Lo de adentro, no. pero obviamente el aceite es todo así, no, 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 ahí le baja, punto, en el sabor pero a usted le gusta lo grasoso, es lo que más come gracias, gracias, mira esta es la primera vez que necesito una servilleta para limpiar, mire entonces pero igual vamos a calificar también lo que esta dentro y que es esa? ah, es que esta la compré a mi, queso crema ahí le puedo dar a partes izquierdas para que no... guantai se llama eso, como es? guantai a este le salió el queso crema por eso pregunta Nayeli, le pusiste ese ajo? un poquito de ajo, un poquito de... y le pusiste apio o le pusiste cebollina? no, era cebolla, pero así un poquito de leche le di a mi porque la receta que yo vi llevaba por eso yo me baso las recetas eso te le dio un toquecito así épico porque también pudiste haberlo usado nomás el queso crema así simple ajá, es que así, pero yo dije no, lo voy a preparar pero con el ajo, si te pasaste un poquito con el ajo de queso crema es que esta tan fuerte ese pero... pero el sovillín se le dio un sabor rico o sea, un poquito menos de ajo un toque ah, gracias, gracias a esto necesitaba, después de este montón de grasa no, una carta, a ver ah, pero entonces necesito un poquito morir ah, pues para Nayeli traigo un rollo, por favor no, 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 es que me tranquilicé porque no me voy a hacer oiga, como le dijo señor juez señor juez que quiso dar a entendernos el chico si, si, si utilicen menos uno, verdad no, pero es que no saben que es ella porque yo dije que necesitaba una servilleta entonces necesito más, dijo ella bueno, si va, le salió por la culata el tiro, va está bien, está bien entonces, este, el sabor, el sabor general le vamos a dar en los guantan en los guantan no estaba tan malo el saborcito a ver, donde están un 6 se acabaron un 6 un 6 un 6 en los guantan un guantan hoy vamos con la sopa de guantan no quisiera probarla yo es que Nayeli, me imagino que los guantan llevan pollo adentro, verdad si, coma donde está el pollo lleva algo mal o que me cuelga el chaco no, pollo eh cómaselo, cómaselo yo no quisiera probarla no quisiera hacer el doyoni vamos a explorar antes yo no quisiera hacerlo imagina una tipa le viene ahí solo para hacerle el mal va a tener valor doyoni va a tener valor pues en el usano es el usano ahí echele las cucarachas las piernas aromadas está rico o va? no? te gusta becky probarla no te antoja va? aparte de pimienta que más lleva la sopa? cebollines por cierto le falta un poquito más de cebollines porque cebollines si tiene que ir bien cargada de cebollines yo creo que tiene al cabello a tu mano no cuando no está esa edad hasta tierra comen que lleva? medicina? que lleva? porque esta tan espesa? la carne lleva la carne que iba preparada pero la sopa no? y que lleva que esta tan espesa? la sopa lleva poquita que querés? ajá porque de ahí solo lleva salita y un poquito de pimienta niña mía es que tiene sabor a algo más por eso es que yo le agregué porque no tiene sabor le agregué un poquito de cilantro y el otro como se llamaba? Juan un poquito de hojitas de la oreja no está mal un poquito de leche sabe por qué? porque solo la receta llevaba que solo la sopa lleva bastante es que es simple y era todo es simple solo la sopa del pollo verdad? donde se escuchaste el pollo es que la sopa de pollo prácticamente con los guantan ahí es sopa de pollo pero con guantan y los espaguetis guantan yo pienso que el sabor es gusano ah también puede ser que lleve el gusano adentro ah pero aquí pero no está mal al final está como no no está mal tamales ese y estos si eran quebrados así cuáles? eso? no este no están quebrados como el de la Aymari miren están enteros miren están enteros ya me chispeó está bien para nadie va está bueno está bueno está bueno o no? está bueno? si le gustó le encantó me ojo está un poquito cargada de sabor se siente muy fuerte ah es la mucha pimienta porque fíjese que ni yo había tenido el valor de probarlo pero el chachile está bueno la pimienta creo que tiene mucho y está hasta como picantilla está rica pero no está mal no está mal le vamos a dar un calientita ha sido buena un que? un 6 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 pues si es bruto chile ya todo va? ya me voy a perder me voy a perder hey te gusto hay algo hay algo y ok ok sabe a conflet dice ok este es el de visita este es el de visita este es el de visita ah vaya aquí lo vamos entendiendo vaya esto ya tengo la oportunidad de probarlo todo a más cosas si todo los heros esto me gusta a mi fíjese como los hace ella es que están bien ricos si está bien crujiente si quisiera uno o dos mmm 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 bueno bueno mmm venga venga te aprovecho como les dije hay visita como les dije hay visita está más bueno hasta de lo que yo he probado en los restaurantes chinos mmm mmm está bueno mmm mmm pa banca el de me en el que probaron de me en el que probaron ay me en el que probaron ya viene en el que abuelo ya viene en el que sabe está bueno hay que visitar si está bueno mmm tm ahí es que a mi mejor el que quiero venga ¿que tiene? qué rico esta es vas a morder por los heroes Scorpio vaya en saboy y en todo en presentación en todo le vamos a dar 10 la actitud también tiempo que no pudimos descuadrar descuadramos lo que dijimos que el esposo aquí que el esposo allá presentación 1 9 porque no tanto va a tal vez la huerta el sabor 10 y 10 y en los de la sala de la ensalada está aquí 9 porque porque o sea para mi gusto pues porque está rica si está rica está rica está rica está rica bueno pues para lo que viene lo vemos en el siguiente vídeo para lo que nos espera una catástrofe catástrofe aquí